Buenos días gente, hoy es sábado, son las 5 de la mañana y me los voy a llevar al trabajo, vámonos, aquí está la Big Booty, pobrecita para sucio, pero, no le hace, ahí le damos su lavada mañana porque, nos la vamos a llevar a, a comprar paletas, ahorita vamos a ir a las karate, y ahí viene la gente, ¿listo mija? ¿no? ¿tú mija? bueno, ¿listo mire? no, pero lo tienen que hacer, pues ya, ahorita nos vamos a ir en la troca de fiduatario, en la Jairo, como dice mi compa Toni, y la trailita, ¿qué vamos a hacer? pues, ¿qué vamos a hacer, Eri? Dile a la gente, ¿dónde vamos? calmamos, porque ahí está el manager, digamos las cosas, ¿dónde vamos, Eri? Hacer dinero, hacer dinero, vamos a las karate, ¿listo mija? ahorita las llaves, las llaves bueno, ahorita que vayamos allá, cercas de, de allá de las karate, yo les, les grabo un poquito más, ¿ok? vamos a dar ¿Qué huele Joel? Buenos días, ¿cómo están? Bien, 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 gracias a Dios ¿Listo o qué? ¿Listote, listote, listo para darle? ¿Dónde anda el Kike? Allá anda como dando a uno Ponlo a hacer algo, no lo dejes sin hacer nada, ¿verdad? Ahí estamos, órale, cuídense Nosotras sí venimos llegando Se ve muy solo ahora Mira, no hay nadie aquí Ahí viene aquí Pero todavía es temprano, ahorita Ahorita se llena todo esto Ahí anda ya la gente Como ando sus espacios Nosotros tenemos tres espacios aquí reservados Yo no tengo que llegar tan temprano Más porque llegué antes de las 7 Y ya con eso Pero sí, miren Miren como anda ahí la gente Ahorita ya anda Y pues sí, yo traigo la trailer Si yo tengo que llegar temprano No le hace Aunque tenga reservados Porque si no, después ya no puedo Acomodarme y un debollo Y ya si conocen las caras Pues yo aquí estoy Aquí estoy enseguida Del restaurante este, miren Estos son los espacios míos Estos que están aquí Como dice Jesús Aquí es la mera mata Porque aquí es donde Todo el mundo quiere estar Yo no sé por qué Si casi ni pasa gente por aquí Pero bueno Pero bueno Ahí ahorita les enseñamos Ahorita a ver Cómo queda el espacio Así es de que Vamos a darle Viene mi gente Ahí está todo lo que sale De las pades Que voy y compro yo Todo esto se vende A 5, 10, 15 dólares Sin de aceite Gloves Ahí vamos Y ya se encarga de eso Y luego Yo me encargo De todas las herramientas Todo lo que sale Aquí está mi manitri 15 El número es el verde ¿De qué habla? De ese Para cortar el hilo ¿El más grueso? El verde El color verde No sé Es el más delgadillo Yo creo La verdad no sé Yo nomás tengo el 96 Pero son universales No porque Si le pongo Uno más grueso Se quiebra Ah ok Y usted necesita De los que ya vienen El cartucho No yo creo Sí pero De color azul Digo Verde Azul o verde Azul como este Ajá Sí la verdad No sé Dimos que ahí Está Es que no me acuerdo Si es 65 O 50 Ah 40 dólares Sí pues Más bien Tendría que Traerse un pedazo Para que lo compare Sí para que no le vaya a errar Esto va a traer más clientes Para las plantas Bueno Este que es Durazno Igual Está igual Mira Quien sabe Este que viene siendo Una pera Manzana También Si te dije Que la manzana Que me vendiste Ya tiene como 8 manzanas No Más o menos Como así De este tamaño Esta palma En cuanto la traes 60 dólares Y a mi De que Como unos 8 pies ¿No? 7 6 pies Más o menos 85 Bueno Vamos a darnos Una vuelta A ver Que más Vemos Aquí Puros Puros Más los Viejos Esas Viejas No más Viejas Viejas Ahí van a conocer a este vato. ¿Esto es de José o qué? ¿Pato por todo? ¿Pato? ¿Si le sale o no? ¡Órale! ¡Jajaja! ¡Casi no hay gente ahora! ¡Mero ya, mero! Trabajar, jóvenes. Trabajar. Trabajar, ¿no? 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 calorón aquí casi casi se pelean por los espacios porque no hay espacios la gente no llega temprano y así ahí se andan peleando pero pues así es uno pues no puede hacer nada uno se lo aguanta ni modo qué rollo anda regalando fruta que para la barra ahorita te caigo una vuelta rápida porque está haciendo mucho calor no 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 ¡Gracias! 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 Ahorita Los carros venden aquí de veces Y los se ponen allá afuera Los de las paletas Es un desmadre Aquí no te dejan vender comida Entonces Pues así es aquí Pero bueno, ahorita les he hecho Una grabada porque yo ya mero Yo no más vendo como hasta las doce Y media más o menos Entonces Más voy a levantar unas cosillas y vamos Ahora sí mi jefe Ahí está Ya se acabó todo, ahí dejaron su basura Aquí ya no más Andamos trampando la troquita Para traerla pues ¿Mero Mieri? Que este chavo se la avienta solo aquí De hecho Ahora ya es Ahora ya es domingo Ya Ya terminamos Ya se fue la gente Ya nos bloquearon Y ahora ya Ahorita cómo nos vamos Ahí dejan toda su basura Pero sí, así es aquí Entonces Pues así es lo que hacemos nosotros Sábado y domingo Y Aquí es donde nos la pasamos Ahorita sí está poco feo Porque está caliente Bastante pero Ya como eso de agosto en adelante Se pone bonito como hasta Hasta mayo otra vez Entonces Ya con esta me despido Ahí estamos Ahí si tienen alguna pregunta Lo que sea Si quieren más videos de aquí Si ya es karate Pues ahí me dicen en los comentarios Ya saben Like, Share y Subscribe Hasta rato